Échale. Bueno. Les voy a presentar un modelo que toma en consideración la fase para limpiar diálogos, audio de voces, speech, que tiene ruido. Se presenta por parte de varios investigadores de la Universidad de Corea y ahí están los departamentos. Sí, fue un equipo muy amplio. Un momentito, por favor. Bueno, el modelo utiliza espectrogramas complejos. En esta ilustración tenemos un espectrograma común, como normalmente lo conocemos, del lado izquierdo y del lado derecho. Es un espectrograma complejo en donde, como estos pixeles raros, representan la fase que compone a las ondas. Entonces, realmente el, estoy como teniendo un problema ahí con el mouse. Realmente el modelo de entender es relativamente sencillo, ¿no? A partir de una transformada de Fourier se obtiene este espectrograma complejo. Y se utilizan el método de skip layers, este, igual de manera compleja, con valores complejos. Y después se ponderan, después de la fase de este, la fase del decoder, para que tengan el mismo tamaño. A la hora de la entrada se comparan las máscaras y se obtiene de nuevo un espectrograma. Y se utiliza una transformada, una inversa de Fourier para obtener ya el audio, ¿no? Básicamente esa es la idea. Se plantea trabajar en el espacio complejo, no dicen en el paper por qué, pero pues tiene que ver con la representación de las ondas. A partir de la intersección entre la amplitud y la fase, donde la fase representa un número imaginario, ¿no? Entonces se utilizan eso en consideración para tomar en cuenta la fase a la hora de limpiar audio. Algo que normalmente, pues, no se hace, ¿no? Realmente tiene tres aportes como cruciales. La arquitectura, que utiliza capas complejas. También el enmascaramiento de la fase, ¿no? Y una función de pérdida que toma en cuenta la proporción de signal y distorsión, ¿no? La pérdida. Para utilizar los datos, utilizaron dos datasets y los combinaron. Uno enfocado al speech, que es el Voice Bank Corpus. Y otro enfocado a, digamos, los ruidos ambientales o los sonidos de ambiente, que es el Demand. Demand es una librería multicanal. Tiene distintos entornos que podrían ser como ruidos de fondo. Y aparte como dos ruidos sintéticos, ¿no? Y el Voice Bank Corpus es una librería grabada en el Reino Unido. Aquí, de hecho, tal cual estos diagramas son extraídos de los datasets. Son los puntos en donde grabaron voces. Cada uno de estos puntos en realidad es la geolocalización, porque es un retraset que estaba tratando de buscar acentos en el Reino Unido. Y consiste en frases grabadas, ¿no? En pequeños fragmentos de texto. Y ponían a los speakers ahí a decir las distintas frases. Obviamente, todo está en inglés y en acentos del Reino Unido. Aquí podemos ver cómo se dividen los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Y en ambas, en ambos casos se utilizaron distintos speakers y distintas noise classes. Perdón que hablen de Spanglish, pero me está costando mucho trabajo como leer en inglés y traducir, ¿no? Bueno, sobre la UNED, aquí hay una cosa bien interesante. Es que normalmente, al trabajar con Relu, hay una relativa facilidad, por lo que tengo entendido, de entrar en Dying Relu. Y entonces, las personas utilizan Licky Relu, que en realidad nos genera como una especie de... En vez de que solamente haya representaciones positivas, la representación negativa no se queda en cero. Y se queda como una pequeña rampita que otra vez vuelve para que se optimice, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí en esta gráfica. Lo interesante de ello es que en la UNED utilizaron un Licky Relu, pero en el dominio complejo, ¿no? Que lo que ellos comentan es que estaban ya trabajando, ya se tenía un paper sobre Relu compleja. Y ellos lo que hicieron fue adaptar a hacer un Licky Relu complejo, ¿no? Y básicamente aquí les puse la fórmula. Utilizaron igual, pues, Bash Normalization, pero compleja. Las capas de las redes convolucionales también complejas. Utilizaron Max Pooling y habla sobre la parte del decoder, que utilizaron igual strides complejos de convolucionales, pero no pude encontrar como más información al respecto. Como que no amplié. A la hora de tratar de trabajar la fase, utilizaron la lógica de una tangente que rodeara, ¿no? Como en un circulito imaginario, en un circulito complejo más bien, los valores de fase. Y lo compararon con otros modelos. Tenemos el unbounded, ¿no? Que realmente no está tomando en cuenta nada de la fase. Uno que utiliza, en vez de esta tangente, la sigmoide, que igual ya era un paper en el cual ellos se basaron. Pero en vez de utilizar una sigmoide, utilizaron una tangente. Porque la sigmoide lo que demostraba es que nada más cubría una proporción de la fase compleja. Que es este cuadrito verde que estamos viendo. El que ellos proponen es este circulito, que en teoría tendría que ser como muy similar a la Ground Truth. De dónde realmente está la fase, ¿no? Y abarcar todas las posiciones de la fase. Y también algo interesante que, bueno, sucedió con el tipo de pérdida que utilizaron. Es que penalizaban la fase negativa también, ¿no? Para corregir como determinados errores que había dentro de su modelo. La verdad es que me cuesta todavía trabajo entender un poco como. Como eso, sobre todo pensando en que son datos que extraen de espectrogramas, ¿no? Y bueno, de la pérdida de Signal to Distortion. Como les comentaba, la fase invertida es penalizada. Y realmente comentaban de que los modelos tradicionales utilizan Signal to Nose Ratio como para trabajar la fase. Pero que su propuesta utiliza la distorsión. Me quedé un poco perdido. Entiendo un poco las fórmulas conforme vas leyendo el paper. Pero a la hora de abstraerlo y explicárselos, sí tengo un abismo ahí, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que después haces la comparativa y te muestran como distintas lows, distintas pérdidas. Este, muestran sus resultados. El modelo como tal, utilizaron tres tipos de modelos. Este, de 20, 16 y 10 capas. Este es el modelo Skip Layer, donde podemos ver directamente en la flechita cómo van entrando así las capas. Y cómo van también saliendo. Y los tamaños de los kernels, ¿no? Las letras F, S y C hablan de distintos componentes. F en realidad es frecuencia en el eje del tiempo. Luego, la S habla del stride, del step, ¿no? Y C habla de los canales. Y aquí hay algo que me cuesta mucho trabajo entender. Que el guión que estamos viendo en esas cifras son canales reales, de valores reales y canales de valores complejos. Esa interacción es la parte fundamental de que esa capa convolucional sea una, este, capa, utilice capas complejas, vamos. Estos modelos utilizan capas complejos que están tomando valores reales y valores complejos, ¿no? Al mismo tiempo, en esa parte C. Y son números de canales. Lo plantean como números de canales. Aquí lo podemos ver, ¿no? Con, cómo, cada una de estas capas, ¿no? Cómo está trabajando. Dónde sucede la normalización en bloque y el link y relu, ¿no? Y cómo, pues, se van, se van conectando, ¿no? Este, esta de aquí, pues, es el link, digamos. Como el encoder y el decoder, ¿no? Que básicamente es lo mismo. También ahí me cuesta un poco de trabajo entender la diferencia entre una capa que es un encoder y otra capa que forma parte de un decoder, ¿no? Y también a la hora de implementar skip layers, ya dentro de TensorFlow, las capas eran las mismas. Simplemente, o sea, los, el encoder y el decoder stage tenía que ver como ya en la arquitectura del modelo, ¿no? De en qué momento esa capa cumplía qué determinada función. Sin embargo, pues, como pudimos ver, las, las capas son idénticas, ¿no? O varían en tamaños y número de canales y en número de pasos. Pero fuera de eso, la arquitectura, o sea, lo que es la capa como tal es la misma, ¿no? Este. Y bueno, compararon con un montón de, de modelos para limpiar audio con, de, de ruido. El primero Wainer es como un modelo muy básico, este, que para nada utiliza redes neuronales, ¿no? Es, es, es un modelo que ya se ha utilizado desde mucho tiempo atrás en imágenes y que quita el grano, ¿no? Por ejemplo, Photoshop, Premiere, todos estos softwares lo han venido usando desde hace mucho tiempo. Que ya utiliza una estimación de justo signal, noise ratio, para saber de qué información forma parte del ruido. ¿No? Y qué información forma parte como de los elementos que quieren limpiar, ¿no? Y luego ya, si lo evalúa junto con otros modelos, entre estos el WaveNet, ¿no? Que también, este, es un paper, tengo entendido. Sí, sí, no, no estoy mal, es un paper de la CompuFabra en donde utilizan el WaveNet para, para limpiar audio, ¿no? Eh, pude ver a muy grandes rasgos estos, estos modelos, pero, sí son de arquitectura muy diferentes cada uno, tienen enfoques muy diferentes cada uno. Y así como se los acomodé, me parece que también van los años. O sea, que eso fue interesante del paper, que evalúa como desde un modelo que no utiliza redes neuronales hasta los más actuales, ¿no? Se hace como esta especie de, de escaloncito. Y, en el apartado de resultados podemos ver, sí, justo, lo que les comentaba, los, los años, ¿no? Este, el, el Wiener de 1996. Los, los modelos lo compararon directamente con su modelo más robusto, el de 20 capas, ¿no? Y estos fueron como, los parámetros bajo los cuales, este, los, los...